Pero creo que va a estar difícil porque durante estos días de celebración está totalmente prohibido los trabajos de remuneración. Una cosa que sí les tengo que decir es que la seguridad está súper buena. Hemos visto bastantes personas como policías, oficiales. Lo único malo es que hay que hacer fila para todo. Ahora mismo hicimos una fila. Bueno, no hicimos fila para pagar. Ahí está, le echamos mayonesa. Se ve buenísimo. Y si vieron los videos anteriores saben que estamos en Viña del Mar. Bueno, ya esta es la última hora aquí en Viña. Estamos en el cuarto y estamos recogiendo porque salimos para Santiago. Son las fiestas patrias aquí en Chile y las queremos pasar en Santiago. Además que mañana, creo que es mañana, ¿no? Sí, mañana salimos para un lugar súper especial también del norte de Chile. Así que vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, ya estamos en la recogedera que es la parte yo creo más desagradable, más pesada de los viajes. Tener que recoger la maleta cada vez que uno va a salir. Es parte del proceso, es parte de lo que estamos haciendo. Así que tenemos que coger el bus. Yo creo que a las 11 sale el bus para Santiago. Va a ser aproximadamente una hora y media de camino desde aquí de Viña del Mar hasta Santiago. Ahora mismo son las 10 menos 6 minutos. Así que estamos en buen tiempo. La verdad es que si van a viajar dentro de Chile, les súper recomiendo ese tipo de transporte. Son autobuses, son extremadamente económicos. Nos salió aproximadamente unos 8.000, no recotamos bien, pero creo que fueron como 8.000 pesos chilenos que vienen siendo como unos 8 dólares, un poquito más. Y para serles honestos, súper bueno el servicio a tiempo, bastante puntual. Acabamos de llegar a Santiago de Chile. Estamos de vuelta en la ciudad y bueno, quiero enseñarles este pequeño apartamento que rentamos. Lo hicimos por Booking.com, si mal no recuerdo. Y algo que tenía que tener súper importante es una lavadora porque necesitamos lavar la ropa. Llevamos aproximadamente 10, 11 días aquí en Chile y ya la cosa empieza a coger mal olor, a coger peste. Así que hay que lavarla, mi gente, para estar limpios. Y quiero enseñarles la habitación o por lo menos este pequeño apartamento aquí. Se parece mucho al primero. Lo único que cambia es la decoración, que el otro está más bonito. Bueno, esta es la sala. Tiene un sofá pequeño. Tiene un televisor, nos estaban diciendo que tiene como Netflix y me imagino que YouTube. Aquí tiene la cocina, su refrigerador, su microwave. Ahí tiene una tostadora. Bueno, tiene todo lo esencial. Aquí tiene como una mesa pequeña para trabajar, si alguien necesita trabajar, que es el caso de nosotros. Y por aquí está la habitación. Este es el cuarto. Como pueden ver, una cama, dos mesitas de noche. Y quiero enseñarles la vista, que es más o menos la misma desde las dos ventanas. Esta es la... A ver, creo que ahí no se ve bien. Esta es la ciudad de Santiago. Creo que esa es la torre de telecomunicaciones. No me coman en los comentarios si es mentira. O si no es así, por favor, solo rectifíquenme. Ahí tenemos todos los edificios de la ciudad de Santiago. Y vamos a enseñarles. Por esta parte está el baño. Está un poquito oscuro. Ahí Roberto está tratando de prender la lavadora. Para ver si ponemos a lavar. Y bueno, este es el baño. Un baño de toda la vida. Está, la verdad, que bastante bueno equipado. Aquí solamente vamos a estar una noche. Así que no vamos a estar mucho tiempo. El edificio se ve bastante bueno. Y la zona también se ve bastante buena. Todos estos tipos de edificios tienen siempre una persona de seguridad. O tipo un recepcionista en la puerta. Que te pregunta dónde vas. En el que estábamos antes aquí en Santiago se veía un poco más de seguridad. Había como gente vestida de security. Que prestaban como un poquito más de atención. Pero bueno, así es como va la cosa. Miren aquí las vistas igual de todas las montañas. Y bueno, como pueden ver, la ciudad de Santiago es gigante. Es una ciudad gigante. Entonces, habíamos dicho en el primer video que tenía... Miren, la cordillera de este lado. Miren qué bonito, qué bonito. Habíamos dicho en el primer video que tenía 6 millones de habitantes. Porque fue lo que encontramos en Google. Pero no, nos rectificaron algunos de nuestros amigos chilenos en el canal. Y dicen que tiene 8 millones de habitantes. Es decir, que es una ciudad gigante, masiva. Y como les dije, así todo a pesar de tener tanta, pero tanta población. No hemos visto como muchos tranques. No sé si es específicamente estas semanas por las festividades. Que están celebrando las fiestas patrias. Déjenme saber en los comentarios. Pero la verdad es que no he visto muchos tranques en la calle. Y al fin encontramos cómo funcionaba la lavadora. Ya estamos lavando la ropa. Tratamos de ensuciar lo menos... Miren este invento que tuvimos que hacer aquí. De poner la manguera por el lavamanos. Bueno, nos dijo la señora que lo teníamos que hacer. Y la verdad es que tratamos de ensuciar lo menos posible. Yo por lo menos me puse una semana, un jean, la semana entera. Porque quería ensuciar lo menos posible. Y no teníamos el olor ni ninguna ropa. Eso fue un chiste mío. Pero igual la teníamos que lavar. Porque ya ponerse una semana... Ponerse un jean la semana entera ya necesitaba un baño. Bueno, ya se lo dimos. Estábamos un poco asustados porque el agua que salió de la lavadora estaba azul. Así que espero que el jean no se haya despintado. Espero que mantenga su color. Ya también nos dimos un baño. La verdad es que lo necesitábamos. No es que llevamos días sin bañarnos. Nos bañamos ayer. Pero bueno, ya hoy... Después de un viaje uno siempre se siente como un poco raro. Y necesitábamos refrescarnos. Vamos a salir. No sabemos si vamos a comer algo en el camino. Hacia el lugar donde vamos a ir que nos recomendaron. Que ahora no nos recuerdo el nombre. Pero se los voy a dejar por aquí. O vamos a esperar llegar al lugar y ver que ofrecen. Ver que venden. Porque obviamente queremos comer hoy comida chilena. Hoy se celebran las fiestas patrias aquí como les mencioné. Así que lo que hay que comer es comida chilena. Las fiestas patrias de la República de Chile. Coloquialmente conocidas como el 18. Se han celebrado en septiembre los días 18 desde el año 1811. Y el 19 desde el año 1915. Los lunes 17 o viernes 20. También se incluyen cuando corresponden. Como es el caso de este año. En sus primeros años. Las fiestas patrias duraban días. El primero de febrero del año 1915. Cambió la ley y se fijó oficialmente en dos días de septiembre. El 18 y el 19. Estas fiestas. Resaltan las costumbres y tradiciones típicas de la identidad nacional. Que confirman la llamada chilenidad. Y son una de las celebraciones más populares de Chile. Y también en las comunidades chilenas residentes en el extranjero. En estas fechas. Las fondas o ramadas se instalan como centros de entretenimiento. Mezclando música y baile del folclore nacional. Con platos y tragos típicos de la cocina chilena. Queríamos buscar una casa de cambio para cambiar dinero. Pero creo que va a estar difícil. Porque durante estos días de celebración. Está totalmente prohibido los trabajos de remuneración. Son como días feriados. El día 18 y el día 19. Y este año el día 20 también va a ser feriado. Porque cae viernes. Cuando cae el lunes. Cae como el día intermedio. Lunes y viernes con los días feriados. Bueno, ese día también lo dan. Así que no creo que podamos cambiar dinero hoy. Creo que las casas de cambio van a estar cerradas. Hoy solamente están abiertos. Los lugares como hospitales, restaurantes, cabarets. Los pubs, cafeterías. Este tipo de lugares que siempre deben estar abiertos. Como le decían en la pandemia. Son lugares esenciales. También creo que las farmacias están abiertos. Los días feriados. Y rectificar es de sabio. Así que en el video anterior nos estuvieron comentando. Que el 18 de septiembre no se celebra la independencia. Aprendimos. Es en febrero. La fecha específica. No me acuerdo ahora mismo. Pero ya sabemos que es en febrero. El 18 de septiembre lo que se celebra son las fiestas patrias. Y acá la llaman solamente el 18. Vamos a celebrar el 18. Creo que es así. Así que déjenme saber abajo en los comentarios. Como ustedes saben. Nosotros estamos leyendo todos los comentarios. Les respondemos uno por uno. Así que dense a ustedes abajo enseñándonos. Rectificándonos. Que rectificar siempre es de sabio. Y a nosotros no nos molesta cuando nos dan críticas constructivas. Gracias. Vamos a llegar al parque O'Hins. Y la fila es gigante. Pero muy grande. Pero bueno. Nos estaba explicando un guardia de seguridad. De que dura aproximadamente unos 20-30 minutos. Así que esperemos que sea verdad. Esperemos que esta fila va que en vano y haya comida rica adentro. Entretenimiento porque tenemos mucha hambre. La fila tiene un largo por lo menos desde que empezamos a hacerla como de 100 metros. Bueno. Tenemos que ir aquí a la boletería porque nosotros no pudimos comprar la entrada online. Así que tenemos que hacer esta fila pequeña. Pero la verdad es que la fila que hicimos ahora que les dije que medía como 100 metros. No se demoró para nada. Yo creo que máximo 10 minutos. Y ahora estamos para hacer esa fila para comprar los boletos. Creo que la entrada cuesta 10.000 pesos chilenos por persona. Ya tenemos las entradas y fue como el muchacho nos dijo. Nos tomó unos 25-30 minutos. La verdad es que el tiempo se pasó rápido. Súper rápido. No para nada incómodo. Igual la temperatura está rica. No nos está sudando. Acá están las entradas. Compramos dos. Salieron en 10.000 pesos cada una. No las veo tan caras. No sé que tan caro sea para acá para la gente de Chile. Pero eso está repleto de gente. Así que la gente puede venir acá. Hola. ¿Cafe? ¿Tome? ¿Caíros? Una cosa que sí les tengo que decir es que la seguridad está súper buena. Hemos visto bastantes personas como policías, oficiales, vestidos acá adentro. Y también para entrar tienes dos chequeos. Tienes un chequeo donde te abren si tienes algún morral, alguna mochila o algún bolso. Y después tienes uno donde te chequen el cuerpo entero con un aparatico de salario puerto. Lo veo bastante seguro. Eso me va a asegurar a mí. Y eso significa que acá adentro puedes estar pasando un buen rato sin estar asustado o exacto. Sin ninguna preocupación de qué pudiera pasar. Estamos empezando súper bien porque miren lo que estamos comprando. Ya perdí la cuenta de cuántas hemos comido. Pero esto se come solo. Esta la compramos, ¿cuesta? ¿Tú le dijiste el precio? No. 3.000 pesos chileno. Y si compras dos, por 5.000 pesos chileno. Y bueno, la compramos de pino, que es como la más famosa. La favorita de nosotros. Y la favorita de nosotros. Entonces eso trae aceituna, trae huevo, trae cebolla y trae carne. Y hoy día los precios van a estar un poco más elevados porque es una feria. Por ejemplo, afuera la puedes encontrar a 1.000, 2.500, 2.000. Pero aquí todavía va a salir más cara. Sí, sale un poquito más cara. Así que acá no nos podemos quejar de precio. Vamos a ver qué tan poquito podemos gastar y satisfacer estos estómagos. Sí, porque hoy no hemos comido nada. No, cero. Ni desayuno ni almuerzo. Esto para los que viven en Estados Unidos es como una feria de toda la vida. Tiene muchísimos negocios. Venden de todo. Artesanías, venden muñecos, venden comida. La verdad es que aquí te vas a encontrar de todo. También otra de las cosas que más me estuvieron recomendando tomar acá en este tipo de fonda. La verdad es que esto es como una fonda. Es el famoso terremoto. Y lo que me dijeron fue, ten cuidado porque eso no huele. Es una tremenda borrachera porque como es dulce me dijeron que trae... Déjenme saber abajo en los comentarios si estoy diciendo lo correcto. Pero me dijeron que trae helado de piña. También trae grenadina. Granadina que es como el sirope rojo. Y también trae como un tipo de vino que no es tan añejado. Así que déjenme saber. Voy a comprarlo ahora mismo. Vamos allá. ¿Voy a coger un terremoto por favor? ¿Cuatro minutos? Sí, con cajeras. ¿Qué incluye el terremoto? ¿Qué incluye el terremoto? Tiene helado, pipeño, que es un vino y la narizón. ¿Y el helado de qué es? De piña. Sí, es lo que me dijeron. Ah, ok. Me dijeron que hay que tener cuidado, ¿no? Sí, es engañador porque es dulce. Engañador. Es como que lo tomen y no se dan cuenta. Y todo es pero no, es mariano. Gracias. Nos ha estado haciendo un poco difícil grabar porque hay mucha música. Y obvio, eso no se puede poner en YouTube. Pero bueno, nos alejamos un poquito. Hagan el honor conmigo probar esto por primera vez. Se le siente bastante el sabor a vino, que eso me encanta el vino. Y es como un vino blanco. Y también se le siente como un hint, una pizquita de piña por el helado de piña. Tremenda combinación. Me gusta la cantidad. Este no lo siento tan dulce, tan repugnante como me lo vendieron otras personas. Me imagino que en otros lugares lo hagan más dulce. Pero este está bien. Y sí, sí es engañador porque se lo puedes tomar como si fuera un juguito y esto te puede llevar a otras dimensiones. Hay puestos de comida pero también hay lugares, hay como un escenario y hay lugares a los lados que vienen siendo como espacios, como restaurantes. Ya estos están un poco más grandes. Miren para acá la comida que es rica. Esto es lo que queremos comer ahora. Ahora venden pichos y venden también el chorizo del choripán que no sé si lo venden todos o lo venden con el pan. Creo que eso es lo que vamos a comer ahora. Lo único malo es que hay que hacer fila para todo. Ahora mismo hicimos una fila, bueno no hicimos fila para pagar. Compramos un anticucho en choripán y salió en 12.000 todo. Ahora lo que estamos haciendo fila es para recogerlo. Exacto, eso está hablando yo con Roberto ahora mismo. Aquí la gente no solamente viene a caminar y a escuchar la música. Aquí la gente consume y lo veo bastante bien porque las filas son enormes. No, y hay muchísima variedad y muchísimos lugares donde comprarlo. Ahora mismo acabamos de pedir un anticucho y un choripán. La boca se me está haciendo agua. Las filas fueron como unos 10 minutos, fue bastante rápido y vamos a probar el choripán de primera ya que tenemos mucha hambre. Está calentito, se ve caliente. Está soltando humo. Está 10 de 10. Está soltando humo. Se ve buenísimo. Acabadito de hacer. Súper bueno. Y yo me estuve comprando el anticucho que es esto que ven aquí. Es como un pincho. No es solo para él. No es solo para él. Estábamos preguntando si era carne de pollo o de puerco pero no nos supieron decir la persona de la fila. No le preguntamos. Pero parece que es esto, vamos a probarlo. Y trae este pancito en la punta. Esto huele delicioso. Y lo mejor es que lo acaban de hacer. Le ponen su cebollita y también le ponen como un tipo de ají. Vamos a probarlo a ver qué tal. Y también me gusta que el pan de choripán viene siendo como un baguette. Mirenlo acá. Está crunchy, riquísimo. Y el pan como está, el pollo, el puerco, el seto. Vamos a probarlo. Está buenísimo. Está bien sazonado. Está riquísimo. Muy, muy bien sazonado. Delicioso. Suavecito. Sí, está suavecito. Y bueno, acabadito de hacer. Eso es lo bueno. Riquísimo. Este es un 15 de 10. Vamos a probar yo el choripán. Aquí está. Le echamos mayonesa. Se ve buenísimo. Este me gustó más. Y a ti. Igual yo soy fanático del choripán, pero esta carne tiene un adobo espectacular. Y les tengo que comprobar que esto es como dicen. Esto te vuelve, te pone happy, como decimos en inglés, te pone happy muy rápido. Y el choripán este está mejor que el que probamos el otro día. Está a ver mejor. Muy bueno. Y he hecho la salsita por arriba. Además que está como más gordito. Y él tenía una salsa que era como un pico de gallo, pero un poquitito picante y le da un toque rico. Y esto es lo que estila a la gente en esta fecha. Venir, se compran su comidita. Se sientan y se la comen en este tipo de lugares que le llaman fonda. Esta misma se llama la pica pica de la ida. No, la pica de la ida. La pica. O la pica. La pica de la ida. Ya estábamos mirando y ese pincho que compramos nosotros es un pincho bebé. Hay unos pinchos gigantes. Los trozos de carne son muy grandes. Estuvimos comprando una cosa que también tenía cantidad de filas. Se llama Caesar. Me imagino que son como unas salchipapas. Pero también le ponen empanaditas de queso, le ponen arroz de cebolla, le ponen chicken nuggets. Y también me imagino que eso es como una alita de pollo frita. Esto se ve súper cargado. Para mí también yo lo encontré bastante caro. Incluso escuchando muchachas de Lemmings. No están hablando conmigo para nada, pero están hablando con otra persona diciendo que los precios han subido. Y yo puedo decir que en el mundo entero han subido los precios. Así que creo que es normal quejarse. Pero a la vez es lo que está pasando. Cuando todos los lugares están subiendo de precios, hay que adaptarse a parecer. Y esto costó 10 lucas que vienen siendo 10.000 pesos chilenos. Aquí le dicen lucas. A cada mil son 10 lucas. 10.000 pesos. Pero se ve cargadito. Vamos a probarlo. Y se ve bueno y trae bastantes cosas. Todo frito. Sí, todo frito. Todo para coger calorías. Así que hay que caminar bastante. Le está diciendo Roberto que acá en Chile comen bastante papa frita. Se ve bueno, pero ya déjame probar que te veo comiéndotelo todo. Y eso que no tenías hambre. Otra cosa que también les quería comentar es que la miel saca no es tan fuerte, ¿verdad? No tiene un sabor tan fuerte, es bien light. Sí. Es bien... El sabor es más suave, no sabe repugnante. Mi gente, lo complicado aquí es ir al baño. Bueno, yo no tengo deseos por suerte porque la fila en todos los baños... Hay muchísimos baños, pero la fila es gigante. Muy larga, muy larga, muy larga. Todas las filas para los baños. Así que cuando vengan, traten de hacer sus necesidades antes de salir de la casa. Exacto. Y eso que hay varios sitios, no solamente uno. Hemos visto como cuatro o cinco puestes. Sí, de baños y tienen muchos baños. Y la gente aquí, parece que... Yo creo que es eso, que toman tanto que tienen que ir al baño bastante. Sí. Y bueno, la entrada no te incluye nada. Los 10.000 que bajas al principio no te incluye nada. Solamente este tipo de conciertos. Hasta ahora hemos visto dos tarimas estas y una como en un área mucho más grande que estaba tocando una orquesta también. Aquí por lo que veo no está tocando nadie. Parece que están como actuando, bailando, algo de eso. Pero en el otro lugar he estado tocando una orquesta y bueno, eso es lo único que te incluye la entrada. Los 10.000 pesos que pagas. Todo lo demás de comida, caricaturas, lo que te quieras hacer, tienes que pagarlo aparte. Estamos repletos pero tuvimos que comprar algo dulce porque vemos a todo el mundo comprando el churro y dijimos ¿Tenemos que probar los churros de acá de Chile? Porque, ¿por qué no? Tienen dos sabores. Tienen el de manjar, que yo sé que el manjar es de acá de Chile. Ya damos comida y nos encantó. Pero somos amantes a la Nutella y queríamos probar una Nutella así que estuvimos comprando una Nutella. Ese costó 5.000, ¿no? No, no, costó 3.000 individuales y vienen 6 sin nada relleno por 5.000. Por 5.000. Vienes con azúcar y los rellenos valen... Sí lo siento caro, sí lo siento caro pero había que comprarlo de mí. Vamos a darle a la primera motilla. Está bueno. Wow. Es como una Nutella casera, ¿verdad? Lo único que no me gusta... Está frío. Es que está frío. Pero está sabroso y la Nutella no es... Está crunchy, está rico. Y la Nutella parece, como dice Roberto, es casera. Es casera, suena muy repugnante. Igual, yo soy de parte de la Nutella, prefiero la Nutella, pero este está bien rico para ser casero. Pero sí, lo único negativo es que está frío. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Estamos despidiendo desde aquí, desde la Feria de O'Higgins. El Parque O'Higgins se llama. El Parque O'Higgins. Vamos a estar dejando el nombre de abajo. Y estamos celebrando la... Las fiestas patrias nos encantaron. Fue una experiencia. No teníamos idea que veníamos para este tiempo. Todo pasó por algo. Cuando planificamos el viaje, como dije, no teníamos nada de idea. Así que todo, como dije, vino bien a la perfección. Vinimos para Santiago hoy. Mañana nos vamos para un sitio nuevo. Así que pendiente al próximo video. Y bueno, como siempre les decimos... Y gracias a todos los que nos sugirieron venir a este parque. Porque nos dijeron, ven a acelerar a las fiestas y ven a este parque. Así que muchas gracias. Nos dijeron el parque y mucha comida que estuvimos probando. Que el 10 de día se la súper recomiendo a todo el mundo y me encantó. Y bueno, como siempre les decimos... Nos vemos en la próxima aventura.